¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Legend of Fear 2. En el capítulo anterior que fue el primero de este juego, pues se nos dio a entender que éramos un actor el cual estaba obsesionado con su personaje y tenía que abandonarlo, o sea, tenía que deshacerse de ese personaje si no se iba a volver loco. Y, bueno, al menos eso es lo que yo entendí. Y la segunda nota es que el director de la obra de teatro o de la película, que nos contrató a nosotros como actor pues está un poquillo grillado, ¿vale? Tiene un poquito de mala hostia. Y, bueno, estamos dentro de un barco y vamos a ver cómo se desarrolla el resto de este segundo episodio. Vale, ahí hay un tío. Vale, espera, voy a coger el primero de este, a ver. Y ahora también resulta de que están las niñas estas que no sé qué coño es. ¿Qué coño pintan aquí en la historia? Tengo que pasar por ahí, vale. Es que no sé si es un maniquí o no. Tampoco quiero que me dé un susto, el hijoputa, ¿verdad? Vale, es un maniquí, perfecto. Otro maniquí ahí. ¿Y qué hacen los sillones ahí arriba? No sé ni un pelo de este, pero ni un pelo de este, vamos. Quizás... Un segundito, a ver, porque creo que... ¿Y si tengo que bajar el sofá este ahí? Porque es que estoy viendo esto, este... esta señal de aquí. Bueno, voy a seguir para adelante y si no... Ah, mira, vale, 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 vale. Espera, 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 espera. Claro, claro, claro. Es esto. Vale, vale. Y tengo que pararlo con esto. Oh, soy un máquina con los puzzles, ¿eh? Vale, puedo. Poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito, 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 poquito. A ver, a ver. No. A ver, está chocando con algo, ¿no? A ver, voy a... Está chocando con algo. No, no está chocando nada, pero tengo que darle un pelín más si acaso, ¿no? Pero es que no sé. Pelín más. Poquito a poquito. Uh, casi, casi. Espera, es que me tengo que mirar ahora. Vale, otro pelín más. Perfecto, toma ya. Vale. ¡Ay! ¡Tu puta madre! Hijo de puta, es que lo sabía. Es que lo sabía. A ver, tengo que acachar por ahí. ¡Hijo de puta! Esto no será una nota, ¿no? A ver, va a ver. No. Aquí ya no hay nada, vale. Eh, para acacharse al control, ¿no? Sí, control. Vale, va el manito. ¡Puta madre! Eh, eh, quieto, para. Me levanto ya. Esto se ha movido cuando... ¡Mira, mire! ¡Mira, qué coño! Es que no puedo salir. A ver. Quizás que tengo que dar la vuelta por aquí. Vale, vale, vale. Pero es que no llego desde aquí. A ver. Pues... Que parece, a ver. A ver si ve algo. Es que no llego, ¿eh? Está demasiado lejos que... Es que no pincho bien. Con el cartelito ahí. Recuérdala. No. Recuérdalo. Recuérdalo. Creo que bueno, digo, recuérdala. Ahora mismo no... No estoy mucho para el inglés. Vale, está bien. Vale, está bien. Su puta madre. ¿Por qué está marcado esto así? El barco va al carajo. Vale. Son un maniquí también, ¿no? Vale, izquierda o derecha. Izquierda o... Ahí pone una X, ¿vale? Cerrado. Está bien cerrado. ¡Ah! Putos maniquí de mierda, coño. Hostia, está cambiado el pasillo, ¿eh? Joder. Joder. Hostia, estoy del principio, pero... Aquí es donde estaban... Los... Los equipajes. Los equipajes que no me dejaban pasar. Ahora la X estaba aquí, pero ahora está aquí. Hostia, ¿cómo está esto de oscuro? Vale. Vale. Estoy de vuelta, Mahardi. He escritado toda la zona. Parece que hay un camino que podemos seguir. ¿Un camino? ¡Ay! Me dejé a mis compañeros piratas, no hay duda. Para llevarnos a un barco seguro. ¿Qué? Vale. Puta madre. Vale, yo te la cierro por si acaso. Hay que marcar algo, ¿no? Me estoy quedando ahora mismo... Bueno, estoy pensando de que... De que no sé si podía haber cogido el cartel ese desde... De donde estaba. Y no lo he podido coger porque no sabía cómo. Hostia, hostia, una sombra, una sombra, una sombra. ¿Veis la sombra, no? Vale. No hay que ver ni nada. Esto me va a dar un susto, ¿verdad? Vale. Estas habitaciones sí me gustan. Porque no suele haber... Sustos ni nada. Coño, que se ha escuchado. Pero aquí no hay nada para coger o qué. A ver. Dos. ¿Se puede abrir esto o qué? No sé si es lo que pone aquí. Vale, esto me lo queda. Escucho que hay que dar algo. Esto, a ver. 10.5pm. Final de la pausa. Último técnico de reparación. Abandono a la nave. A través de la base. Salga de la cubierta en popa E. Patrullando cerca del área de carga. He visto una sombra moverse. Pequeña. Muy probablemente un niño. La perseguí, pero no pude encontrar a nadie. Línea rodeada en rojo. Vigilancia. ¿Vale? Vale. El botecito ese marcaba un 2, ¿no? Bueno, ahí ya se... Vamos a ver lo visto. Es que resalta mucho los objetos también. La pasarela. Ah, vale. Por la pasarela, ¿no? Será esta. A ver, no hay nada. A ver. No, no, no. S. Juan. Videri. ¿Pero qué coño es en latín o qué? A ver, no. Aquí no hay ningún número marcado que yo vea. Solo esta placa. Que será para saber un poquito más de la historia. Hasta que tampoco tiene mucha importancia. Vale, bloqueado. Maniquí. No me asustes, no me asustes con tu muela. ¿Eso que es un micrófono? ¿Por qué está el suelo? ¿Por qué está el suelo? A ver. Yo supongo que habrán sido las niñas para no perderse por el barco. Es como miguitas de pan, pero es que está todo el puto barco, vamos. Todo, mirad. No sé. Y esto que tampoco sé lo que es. Está estirada aquí. Vale, se guarda el juego. Allí se ve algo. Es que parecen todos... O sea, ¿cómo se llama? Escenarios. O sea, escenarios ya montados para hacer obras de teatro. O sea, no es cuestión de película, obras de teatro. Vale, eso. Espera, voy a mirar primero para acá. Es que el faro resalta mucho, ¿eh? Porque es un farito, una lámpara. Resalta demasiado. Bueno, vamos para acá. Vamos a investigar un poquito por aquí. Vale, dos... Ah, vale, que puedo manejar también esto. Coño, así. Vale, se ha activado. Algo. Tiene que ser para alguna vez... Vale, todavía no voy a bajar por ahí. Quiero ver... Vale, está cerrada. Pues sí, tengo que bajar por ahí. No hay más huevo que bajar por ahí. Seguramente el click que ha sonado... Sería que esta estaría... Bloqueada. Hostias. Yo que no puedo bajar, ¿eh? ¡Ah! Coño. Puta madre. Vale, no puedo ni agacharme ni levantarme, ¿eh? O sea, que no sé ni cómo estoy ahora mismo. No sé cómo estoy. A que estoy bajo el agua, ¿no? No sé cómo estoy. ¡Avast, Mr. Hardy! ¡Muchas de esos perros perros que se desplazan! Lily... ¡Quiero ir a casa! ¡Cortemaster! ¡Dalte a ti! ¡Se hagan tu corazón en miedo! ¡O sea un fuego, que se ha quemado dentro! Vale, esto no tiene nada Esto no tiene nada Que yo vea por aquí ninguna inscripción Ningún número, nada Solo la de aquí es esta Pero la de aquí será un bordado solo Monedas Coño Vale, una llave Una llave que será la de aquí arriba Que estaba cerrada antes Bueno, a ver, yo estoy nadando Pero no me estoy ahogando Yo voy un rato abajo del agua Vale, vale, bien Vale, ¿qué coño tengo que hacer ahora? Hostias Vale, ahora puedo levantarme Ahora sí Vale, vale Vale, esto ya no tiene ningún sentido Esto ya no tiene ningún sentido Ah, mira Vale, vale, vale Vale, ahí es la puerta aquella Tu puta madre Yo no paso por delante tuya Te jodas Ahora, nada Vamos, la luz se veía mucho Pero porque estaba encendida Tampoco Tiene mucha importancia Porque no puedo marcarla Vale Eh, 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 eh Mira ¿Cómo ¿Cómo cambia? ¿A blanco y negro? Se distorsiona esto A ver Tiene nada que pueda coger, ¿no? Se ve el coño A que no puedo marcarlo ¿Eh? Ahora Joder Me ha costado, ¿eh? Ventila Vale, ahí hay una nota Carpintería refinada Hecho bajo pedido Un cofre de madera resistente Construido completamente A partir de roble viejo Con bandas de hierro pesado Correas de cuero adicionales Y asas de transporte a los lados Lo suficientemente grande Como para que entre Un hombre adulto Esperemos que nuestro trabajo Resurde satisfactorio ¿Vale? No veo por aquí Es que en blanco y negro Va a costar más Puta madre No se ve coño, ¿eh? Joder Prepárate para volver ¿Aquí qué pone? Presiona No Presiona No, no Aquí no pone presión Eh, 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 eh Vale, aquí no hay nada ¡Coño susto me ha dado! ¡Hijo puta! El puto traje Tengo una mejita aquí En la alfombrilla esta Si aquí ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, pues Presiona Prepárate para volver Y vuelvo por aquí, ¿no? Digo yo Vale, pues nada Pues vuelvo ¿Había pasado antes? Vale, no Sí, era eso Prepárate para volver Es que me dice Me da vuelta Ya está Sí Estoy de coño Está muy oscura A ver No No es muy profundo El pasillo este Porque Cuando yo quiero comprobar Si el pasillo es Es muy profundo Bueno, es muy largo Lo que hago es Ponerme de espalda E ir para atrás Y cuando se para Es que ya no hay más Como no Como está oscuro Pues no veo Si tiene mucha profundidad Y como aquí no se ¿Sabes? Si está andando o no Eso parece un telégrafo Vale, a ver Joder, qué difícil Dar la vuelta esto A ver esto Quieto Para aquí Banco Es una escena de un banco ¿No? No sé cuál de los dos Es el Es el asesino O el policía O yo qué sé O la víctima Ah, bueno, no sé Qué papel tiene en el Esto, pero Parece la escena De un atraco al banco ¿Y esto? Esto no me sirve todavía No Hostias, qué oscuro Está eso Hostias, qué oscuro Está eso Oye, tengo linterna O algo Hostias, qué oscuro Está eso Bueno, pues nada Aquí Ah, vale, vale Bien Eh, eh, eh Que los maniqueos han desaparecido Y es que de hecho Los maniqueos han desaparecido Por un momento pensaba Que si me iba por allí Volverían a aparecer Y cuando vinieran por aquí Volverían a desaparecer Vamos, cuando yo lo viera por aquí En plan Otra dimensión o algo A ver esto Qué coño es Aquí no hay nada Vale, ya no voy a ir Cierro esto Por si acaso ¿Esto que es un laberinto ¿Esto que es un laberinto de puertas O qué? Es que parece el típico estudio De esto de Hollywood Que hay un montón de De salas y demás Hay que ver un poquito más Mante Eh, eh Mante para correr Para... ¿Qué coño? Vale Las luces Las luces, las luces Las luces Son las luces Son las luces Los focos Tengo que escapar de los focos Si no me pegan un tiro Vale Me tengo que ir para allá Voy a esperar a que se vaya otra vez Vale Hay más luces ahí, vale Diez Ochenta Cuarenta Cuarenta Vale Cuando... Cuando pone las... Las de esto A las flechas Yo supongo que se referirá A una caja fuerte Pero Ochenta ¿A tanto llega la combinación De cajas fuertes? No tengo ni idea Esto no se puede dar la vuelta No He intentado de nada Diez Ochenta Cuarenta Vale Diez Ochenta Cuarenta A ver un poster Tengo que reconocer Que Que El juego que subí Anteriormente Que es el Quadrant Que también era Era de miedo La traducción Era una auténtica basura La traducción Bueno Los subtítulos Vale Sin embargo En este juego Los subtítulos son Muy buenos Te enteras de todo O al menos De momento Me tengo que correr Para allá Me tengo que correr Para allá Vale Y ahora Supongo que Habrá otro hueco Por ahí ¿No? Vale Vale Bien Bien Perfecto Perfecto Vale Bien 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 Este foco No me hará daño ¿No? A mí tampoco A ver Si arrabia Está El control Hostia Dos caminos Este parpadea No voy por ahí Voy por aquí Mejor a ver Supongo que Daré la vuelta Ahora ¿No? Que los caminos Si Los caminos Confluyen Se dice Confluyen ¿No? Vale Tengo dos sitios Ese O este De aquí A ver Este pará bien Ey 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 10 80 90 Vale Ey Espera 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 Si Si Está igual Que el otro La flecha Es Derecha Izquierda Derecha Así 10 80 40 Ahí va Es esto Es esto Hostias Y como Ah Me equivoca Mierda Estoy tonto Estoy tonto Me he equivocado Vale Se resetea ¿No? Pero no Hostia Vale 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 Ha abierto Una Pero es que no sé Es que le estoy intentando dar para el otro lado Para la izquierda Y no se puede Hostia No se puede Yo no puedo A ver Y esto va solo Es que le estoy dando Es que no tiene ninguna puta lógica que pongan 10 80 40 Cuando Coño No tiene ninguna puta lógica No tiene ninguna puta lógica Ah vale Será para esto Vale No era Derecha 80 40 Ahí me he pasado ¿No? O sea A ver 10 Ah vale Lo tengo que soltar 80 40 Vale Lo tengo que soltar No déjalo presionado Esperamos que de todo modo está al revés Que las flechas están al revés Debería hacer girar No déjalo In the land we've seen behind shut eyes The one of bright shores caressed by tide Where there's no pain, no fear, no fury, no lies There we shall stand tall Our hearts full of pride If your dreams are bold And by no man bound If your soul is strong Unlike any other Able to build walls Or tear to the ground Then yours is this world My little brother Hermano mio Aquí no se ve Nada Que resalte Vale Nada, el último El último camino que es este Que parece otro escenario Aquí tenemos que bajar Tengo que cacharnos Puedo levantarme ahora, coño No tiene nada de interés Vale, bien, bien Luz, luz, luz Más pasillo con la tiza Pero bueno, luz Bien, se guarda el juego Creo que he perdido el cartel ese que no cogí Sí, ahora estoy pensando en el punitro cartel Pero es que no lo podía coerlo El señor Hardy es cabo Y eso es muy importante Porque el cabo cuida de la tripulación Cuando lo necesita Y también se asegura De que haya comida y ron para todos El señor Hardy es muy leal al capitán Y siempre sigue las órdenes Porque sabe que él El capitán, no el señor Hardy Es un líder sin temor El capitán a veces se enfada Con el señor Hardy Pero eso es Porque se preocupa mucho Por toda la tripulación La verdad es Final de la página Arrancado Vale Me tengo que pasar por aquí Voy a investigar un poco Por aquí antes Otra edad positiva de esto Me la quedo Cerrado, vale No hay nada por aquí Esto Por aquí no hay nada Cerramos la puertecita Y vamos a Vale Aquí es donde tengo que poner La diapositiva Supongo Ah, vale Esta zona es Donde estaba al principio Del juego Vale, vale, vale Aquí está cerrado Vamos a ver Si se ve mi sombra Si estoy delante Del proyector Tendría que aparecer Mi sombra Digo yo Bueno, vas a poner La diapositiva Ah, hostia Eh, eh, eh Una puerta A ver A ver, puedo A ver Ya me he acercado Bastante aquí A ver Voy a Es que ya creo que Sé lo que tengo que hacer Ahí es Poner la puerta ¿Hay alguna imagen En la que se vea La puerta abierta? No Pasa directamente Al ciervo otra vez Vale Hostia, es que el juego Me está gustando Como se abra ahora la puerta Voy a fliparlo, eh Como Ah, hostia Mira la tiza La tiza La tiza Vale, 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 vale Oh, que pasada Que pasada Se la han currado Se la han currado Moscas Vale, supongo que tengo que ir por allí Pero antes No, si tengo que ir por allí Bueno chicos Perdonad por el corte Pero le he dado sin querer En vez de agacharme Que es el puñetero control Que está al lado del Windows Pues le he dado Al Windows ¿Vale? Como odio los putos controles De los huevos estos El correr El chif Agacharse El control Coño Por favor Poned Una configuración Para que se puedan cambiar Los controles Que no A ver, no es tan difícil Es que son ortopédicos Los controles Vamos Vale Una La foto La foto tiene pinta De ser auténtica Porque Tiene bastante detalle O sea que no es creada Por ordenador Y nada Al menos parece Auténtica Coño Vale 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 Nos vamos de aquí Escucho un paso Escucho un paso Por aquí Eso ha brillado Vale Si ha brillado Levantamos ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah vale Me lo quedo Me lo quedo Vale Estoy pensando Todavía en el En el póster ¿Y si tendría que haber Movido La cortina? Porque estoy viendo Que Que los póster Y todas estas cosas Son coleccionables Me aparece abajo A la derecha Y me estoy rayando tela Con eso Porque Lo mismo es para un final Bueno O no sé Si Vaya voz Esa voz Acojona tela Joder ¿La puedo mirar A través de esto? Ah no Son zapatos Se escucha por aquí Atrás La bojeza No me tiene un pelo Vamos De este tío No me tiene un pelo Vamos Vale Tengo que pasar por aquí ¿No? No hay más nada por aquí ¿Verdad? El juego va bien Pero va con lag Los muñecos van con lag Es la primera que me pasa eso Vamos Aquí no hay más Vale Ahora suena por aquí Ahora suena la voz por aquí A la derecha Eso es una llave Eso es una llave Lo que hay atado ¿No? Vale La cojo Y Vale Vale Un acto de creación Siempre empieza Con un acto De destrucción ¿Qué coño es esto? Yo pero que puto mal rollo Coño Grabación ¿No? Pero que puto mal rollo Es que No parando a aparecer Habitaciones Y Y mierda Y mierda Vamos 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 para acá No me gusta 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 Ha hecho una pistola antigua Ha hecho una pistola antigua Acción Acción de qué La correcta Hostia Es que Es que no puedo Tengo que dispararle A la A la que Bueno Al maniquí Al maniquí Que está disfrazado De mujer Bueno Que tiene el sombrero de mujer No sé Ah Hostia La bola roja Es una bola de cañón O sea De pistola Una bola de plomo Pero por qué Pero por qué Al maniquí ese Y no al otro A ver Que puedo pasar por aquí Podría haber pasado Desde un principio O es que se ha abierto Si se ha abierto esto Si no hubiera pasado Se ha abierto El telón ese Puta madre Vale Vamos a ver Se agrava la partida Vale No se guarda la partida O sea No Es que para ahí No puedo ver Uh Que se viene Que se viene Que coño ¿Dónde coño estoy? Oye La puta música Me está volviendo ya Está apretando la música Vale Vale ¿Y por qué el rayo Atraviesa todo esto? Pongo delante nada Vale Vale Se escucha por aquí algo Creo que para No Se escucha detrás de esto La música Vale Vale Esto era la otra puerta Hostia La puta musiquita también Bueno Las dos El sonido de ambiente Bueno Bueno El ambiente El sonido de tensión Este que se está Escuchando ahora Y la musiquita Vale Vale Partida guardada A no ser que tengo que hacer Ahora aquí Si ya Ya está Pero Bueno Pues ya me he quedado atrapado Porque yo he seguido el resto Y no he visto nada Ah vale Hostia Ah mira Ahora si tengo Tengo sombra Ahora si Su puta madre Coño Tengo la pierna ya garrota Para que no pueda pasar O que Vale Esto ha cambiado De Aquí no hay nada Ventilador Esto no tiene nada Ah vale Ey 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 O sea Que se ha movido Se ha movido Se ha movido Hostia Esto tiene como Una pistola ¿No? Puta madre El maniquí Vale Yo creo que la música Era Para poder abrir Esta zona de aquí Supongo Hostia Esto pay de sangre Joder Joder Vaya luz ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Su puta madre Derrick Dejame hijo puta Dejame hijo puta Dejame Coño Su puta madre Puto fotone coño vale Es lo que he encontrado, Mr. Hardy. Este gráfico nos llevará a un camino de perro y a una barba segura. No deberías jugar con extranjeros, ella no me gusta eso. Ella no me gusta cuando juegas con nadie pero ella. ¿Cómo? Me ha acercado para interactuar con él porque no ha aparecido a... Vamos, es el primer humano que me encuentro. Que os recuerdo, bueno... Que os recordad que sí que es el primer humano que me encuentro. Todos han sido maniquí. Pero por lo visto, a él... O sea, hay otra... Hay una chica o una mujer que le gusta que el niño solo juegue con ella. Si no se enfada. Vale, bueno, pues nada. Pues... Aquí se va a quedar el vídeo de hoy. Pasillo oscuro. Que habrá detrás de... De... De lo que sea. Porque por ahí se ve luz, ¿vale? Por aquí se ve luz. Otro... Otro voy. Otro pasillito por aquí. Pero... No voy a seguir por hoy. O al menos por ahora. Voy a descansar un poquito y quizás me ponga a grabar dentro de un rato el siguiente vídeo. Pero como ya han pasado unos cuantos días desde que subí el primero. Pues no quería dejarlo pasar mucho y así que me he puesto a grabar. Muchas cosas ahora mismo en la cabeza. Y... Y nada, cuando tengo ganas, pues cuando subo vídeos. No hay más. Pero bueno. Ya poquito a poquito iré retomando el ritmo. Muy poquito a poquito por lo visto. Y espero que lo vamos a hacer en lo que hay. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.